¡Hola a todos! Bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo trata de un tema que no había tocado hasta ahora y un poco diferente a los temas tratados normalmente en el canal de ReparaTúMismo. Es la prevención de la legionelosis. La legionelosis es una bacteria que prospera en las aguas estancadas y en las tuberías, principalmente en el biofil que se genera en las tuberías de la red de agua de las viviendas, de los hoteles, de cualquier sitio donde tengamos una red de aguas. Esta agua estancada, esta agua parada, sobre todo cuando tenemos una vivienda que no se utiliza durante una serie de meses, esto afecta muchísimo, por ejemplo, a los apartamentos, hoteles que están cerrados una determinada cantidad de meses al año, que tenemos cerradas las tuberías, los rimpos, y el agua queda estancada en la tubería, queda parada durante una serie de meses, muchas veces ese agua queda con una determinada temperatura y esa temperatura favorece que la bacteria de la legionelosis prospere. La temperatura óptima para prosperar esta bacteria es de 25 a 45 grados y su temperatura óptima es sobre los 35 grados. Todo ese agua que nos haya podido quedar en la tubería después de haber utilizado las mismas, hemos cerrado el apartamento, el piso, el hotel, y ese agua ha quedado parada con la tubería llena, en las paredes de la tubería, en los laterales, va generando una especie de biofilm, una capa o película biológica, y esa capa lo que hace es que la bacteria quede ahí incrustada y se va desarrollando poco a poco. Esta enfermedad lo que provoca es neumonía y fiebre alta. Generalmente afecta a las personas inmunodeprimidas, o sea, personas que ya tengan algún tipo de enfermedad anterior, sobre todo enfermedades respiratorias generalmente, por lo general a las personas sanas raramente les afecta, pero bueno, también puede ser el caso de que suceda. El tratamiento de choque para esta bacteria es sencillamente limpieza, cloración y temperatura. En una vivienda doméstica, en el baño de nuestra casa, en la ducha, lo que podemos hacer es un pequeño tratamiento que os voy a comentar ahora y que pueda ayudaros a erradicar los problemas de legionelosis. Esta bacteria, ya digo que lo importante es el tema de la limpieza. Como vemos en esta ducha, por ejemplo, tenemos restos de cal, que están aquí incrustados en los laterales. Todos estos restos de cal es muy importante, antes de realizar un tratamiento de temperatura y de cloro, que los limpiemos adecuadamente. Rasquemos, desmontemos el frontal de la ducha y lo limpiemos. El otro punto que tenemos que limpiar, que también es muy importante, es el difusor de los grifos. No lo he comentado antes, el traspaso de esta bacteria de las tuberías al ser humano se realiza a través de las pequeñas gotículas de agua que se desprenden, por ejemplo, cuando abrimos un grifo y el mismo tiene un aireador, como es este el caso, pequeñas gotículas que pueden desprenderse por los laterales, son absorbidas por nuestra respiración y quedan alojadas en los pulmones, provocando la enfermedad que hemos comentado antes. Un método, bueno, lo que hizo sería uno de los temas, el otro tema principal que tenemos en las viviendas que nos puede transmitir la legionelosis es los telefonillos de ducha. Las duchas es el 80 o el 90% de los puntos donde en una vivienda se puede transmitir la legionelosis, ya que los difusores de los grifos, las gotículas que generan, son mínimas. Apenas hay y sería más difícil que pudiéramos absorberlas. Las duchas, lo he comentado, es muy importante una limpieza concienzuda de las mismas, retirar toda la capa de cal porque haría que pueda tener la ducha incrustada. Ahora veremos un tratamiento con lejía que podemos realizarle y el otro punto son todos los difusores de los grifos, lo mismo, desmontar los mismos y toda esta pequeña capa de cal que tienen incrustada, retirar la misma, limpiarla perfectamente antes de darle un tratamiento de cal y el tratamiento de tempera, perdón, un tratamiento de lejía para erradicar todos los restos de bacteria que nos puedan quedar. Hemos retirado previamente toda la cal que tengamos incrustada, o sea, los difusores estarán limpios. Le realizaremos un tratamiento de lejía y a posteriori realizaremos un pulgado de los grifos de unos dos minutos aproximadamente, tanto del grifo de agua fría como del grifo de agua caliente. Primero pulgaremos uno, lo dejaremos correr dos minutos y a posteriori pulgaremos el grifo de agua caliente, lo mismo, para que curgue durante unos dos minutos y limpie todas las paredes internas de la tubería a una temperatura de 50 grados o superior, lo ideal son 55 grados. Sobre el tema de las temperaturas, esta bacteria a partir de 50 grados ya no se multiplica. A 55 grados se muere a las 5 o 6 horas, a 60 grados se muere a los 32 minutos, a 66 grados muere a los 2 minutos y de 70 a 80 grados la desinfección es correcta, la bacteria queda eliminada. Todos estos datos os los pongo aquí abajo del vídeo para que los tengáis un poco más claros. De todas maneras, en Internet tenéis muchísima documentación sobre este tema. Tenéis Wikipedia y cantidad de páginas donde podéis informaros sobre la misma. Vamos a ver, bueno, ya habéis visto el tema de limper la ducha, se limpiarían más concienzudamente que lo que he realizado yo. Voy a limpiar los difusores de los grifos, quitarles toda esta película de cal que tienen los mismos y realizaremos el plan de limpieza con lejía. Vamos a ello. como tratamiento de choque a nivel doméstico una vez limpio y bien rascado todos los difusores el telefonillo de ducha quitado todos los restos de cal, etcétera, etcétera o sea que los veamos completamente limpios lo que haremos es hacemos por ejemplo un cubo o una garrafa cortamos la misma aplicamos un poco de agua y aplicaremos lejía para desinfectar durante dos horas todos los difusores que hemos comentado echamos todas las piezas al interior de la lejía metemos el telefonillo de ducha esperamos que el mismo se inunde que salgan todas las burbujas y este tratamiento de choque lo dejamos durante dos horas para que todos los restos de posible bacteria que puedan quedar en los mismos queden eliminados y podamos volver a montar todos los difusores de ducha perdón todos los difusores de los grifos y el telefonillo de ducha en su lugar correspondiente se supone que habrán pasado dos horas de que hemos introducido el telefonillo y las demás piezas en la lejía y voy a proceder a montar las mismas en este caso ya que el telefonillo de ducha está bastante desgastado como se puede observar tiene ya bastante antigüedad lo que voy a hacer es sustituir el mismo colocando uno nuevo colocando uno nuevo os aseguráis completamente de que todos los restos de cal que pueda quedar incrustados en el mismo no los vais a tener estamos minimizando el problema de legionela de legionelosis bastante en gran medida ya digo que este está bastante desgastado voy a sustituirlo por uno nuevo en sitios donde tengáis por ejemplo en un bloque de apartamentos o en algo similar que se tengan que sustituir y tratar diferentes duchas aireadores y demás lo suyo es tener recambios suficientes para quito uno pongo otro y dejo el servicio operativo sin tener que tener durante dos horas o más tiempo las tuberías completamente paradas con las duchas haríamos lo mismo tendríamos duchas nuevas para ir recambiando y limpiando una y limpiando unas y colocando otras y lo iríamos colocando todo y lo tendríamos todo completamente operativo no tenéis que olvidar el grifo o el difusor de aire del bidet el que os he comentado de la ducha y también importante que no os olvidéis del grifo de la cocina el grifo de la cocina es uno de los puntos en la vivienda donde se acumula mayor cantidad de cal incluso más que en los baños ya que la cantidad de agua que pasa por la cocina es mucho más elevada por lo tanto la cantidad de cal acumulada es muchísimo superior y por lo tanto el problema de legionelosis de biofil lo podemos tener mucho más acuciado importante no os olvidéis el difusor de agua del grifo de la cocina hay que limpiarlo también una vez realizado el tratamiento con lejía que os he comentado bien limpia el telefonillo de ducha las dos horas de inmersión en la solución de lejía se aclara la misma y se deja a punto para volver a montar en la ducha se realizará el tratamiento térmico o la pulga térmica de las tuberías en mi caso he colocado un telefonillo nuevo como os comentaba ya que este estaba bastante desgastado pero bueno podéis volver a montar el antiguo si no estaba muy desgastado en mi caso está bastante roto así que para evitar incrustaciones y demás pues colocamos uno nuevo realizaremos el pulgado de las tuberías durante dos minutos a máxima temperatura debemos conseguir que la salida por la tubería sea de 50 grados para arriba 50-55 sino la limpieza no será efectiva ponemos la tubería a sacar agua cambiaremos al telefonillo de ducha y comprobamos la temperatura ya hace un rato que había soltado agua por la tubería por lo tanto conseguir temperatura tan rápidamente es debido a esto y como vemos la tubería la salida de agua ronda los 53 grados en algún momento se llegan a conseguir 55 grados lo suyo lo que os comentaba por encima de 50 grados si podemos conseguir 55 mejor dejamos la tubería purgando unos dos minutos aproximadamente que suelte agua caliente y lo mismo realizaremos una vez montado el difusor ya que todavía no lo tengo montado lo mismo con el grifo de salida igualmente dos minutos sacarlo agua a máxima temperatura una vez realizado el tratamiento con lejía que habéis visto en la parte anterior del vídeo os recomiendo que guarde las dos horas cuando utilizamos una proporción tan elevada de lejía es que solamente lo dejéis una hora o 45 minutos si no tendréis el problema de que la lejía atacará a la parte que ya no esté metalizada de los difusores ennegreciendo los mismos luego tendréis que volver a rascar y volver a limpiar lo dicho ante una proporción tan elevada de lejía usad unos 45 minutos y serán suficientes volvemos a colocar los difusores los grifos y procederemos al purgado durante dos minutos aproximadamente tanto del agua fría como del agua caliente lo dicho os dejaremos dos minutos no los voy a dejar ahora los dejaré a posteriori y ahora purgaremos el agua caliente durante dos minutos comprobaremos la temperatura del agua caliente y la misma tiene que situarse por encima de los 50 minutos para que realicemos una limpieza efectiva de la tubería ahora ya está llegando el agua caliente y aquí ya entraríamos en la fase efectiva la limpieza y desinfección de la tubería los suyos que consigamos unos 55 grados en la punta de salida del rey aquí los tenemos dejaríamos dos minutos a 55 grados y la limpieza de la tubería sería efectiva tienes que tener en cuenta las temperaturas con los que he comentado con los que he comentado de determinados grados de determinados puntos de limpieza y desinfección de la legionelosis aquí tenemos prácticamente 57 grados 57 ya justos y lo he hecho ahora ya hemos dejado dos minutos pulgando pulgando la tubería a más de 50 grados y la limpieza contra la bacteria de la legionelosis habría sido efectiva pues nada hasta aquí una limpieza casera o una etapa de prevención casera en contra de la bacteria de la legionelosis para las viviendas que tengáis cerradas durante una determinada época al año apartamentos viviendas por ejemplo de costa que tenemos cerradas durante la temporada de invierno y nada espero que el método os haya gustado que os sea de utilidad de este vídeo y para los que tenéis viviendas que cerráis determinados meses al año pues que sepáis un poquito lo que es la legionelosis y como podéis combatir la misma con los métodos que podemos utilizar en casa los métodos profesionales son cloración de las tuberías limpieza muchísimo más efectiva pero bueno la que habéis visto es bastante efectiva pues nada lo dicho lo de siempre un saludo que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo espero que os haya gustado